Cima, cúspide, culminación, elevación. Hay muchas formas de leer, entender y comunicar una palabra que además es un sitio, un momento, una acción, una actitud. La cumbre es hacia donde todos queremos llegar y es hacia donde Ecos te invita a su quinta edición. Ecos, Cumbre Empresarial 2017. El evento de mayor convocatoria empresarial, que se compone de contenidos top en foros y ponencias de exponentes de clase mundial, donde acuden las empresas top del país y sus ejecutivos, todos en un solo lugar. Y un gran espacio de networking, donde se establecen relaciones y negocios entre los tomadores de decisión. En esta edición de la Cumbre Empresarial Ecos 2017, tendremos cuatro destacadas comunidades de negocio con los mejores exponentes en un solo encuentro. Marketing y negocios. En esta quinta edición, recibiremos por primera vez en Ecuador a Jeff Gómez, experto en narrativa de marcas, desarrollo de historias, diseño creativo de franquicias y narrativa transmediática. Piratas del Caribe de Disney, Avatar de James Cameron, Transformers de Hasbro, El Hombre Araña y Hombres del Negro de Sony Pictures, entre otras grandes producciones, han recibido el soporte conceptual de Jeff. Además de empresas como Coca-Cola, Spartan Race y Pepperidge Farm, conoceremos consejos, tips, métodos y secretos de este speaker de nivel mundial. FinTech. Tecnología e innovación para el sector financiero y seguros de cara a la cada vez creciente utilización de las finanzas digitales. Oreca. Modelo de negocios del sector de la hotelería, restaurantes, catering y cafés. Las últimas tendencias e innovación en la industria y sus posibilidades de negocios. Desarrollo sostenible. Sé parte de la Agenda Global. 193 Estados miembros de las Naciones Unidas adoptaron un plan para mejorar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. La Cumbre en Quito será la sede del Encuentro Regional de Redes del Pacto Global. Making Global Goals Local Business, con 16 países invitados. Esta cumbre tendrá 25 conferencistas, speakers provenientes de 8 países, 15 conferencistas nacionales, altos ejecutivos, líderes y empresarios. Del 20 al 21 de noviembre en el Hotel Mario de Quito se vivirá esta, la mejor cita empresarial, donde más de 1.000 ejecutivos top establecerán contactos y vivirán el más importante encuentro. La Cumbre Empresarial Ecos 2017.